...porque no sabe... ...que podamos decirle... ...somos la capital de los Chipiálagos, por lo tanto... ...ay, es que yo estoy en otro sitio, es que no voy a poder, es que no... ...el viernes, el sábado 15 y el viernes... ...olímpico y nosotros en esta carrera nos vamos a llevar la medalla... ...tú conoces unos puntos ahora... ...yo, tú sabes, Javier, que yo estaba diciendo... ...me cuadro... ...y el segundo por favor... ...y el segundo por favor... ...y el segundo por favor... Gracias.